Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos hoy aquí reunidos porque vamos a hacer partícipes de la presentación de un maravilloso proyecto por parte del profesorado y el alumnado de IES Doñana, en el que ellos van a desarrollar mejor que nadie cómo se ha llevado a cabo y en qué consiste. Voy a hacer una pequeña introducción. Presentamos esta tarde un interesante proyecto del alumnado y profesorado de IES Doñana, consistente en la creación de una cartelería de carácter turístico, en la que van impresos unos códigos QR enlazados a vídeos grabados por el alumnado de III y IV de la ESO, del pasado curso. Explicando cinco de nuestros edificios y monumentos más emblemáticos. El Ayuntamiento, la Ciudad de la Cultura, el Museo del Vino, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y el Monumento de la Saca de las Yeguas, en español, inglés y francés. También han realizado unos trísticos que están a disposición de nuestros visitantes en las tres oficinas de turismo. Felicitar por esta iniciativa a IES Doñana, sus alumnos y su profesorado, que implica a nuestros jóvenes en la promoción turística de nuestro municipio y en el conocimiento de nuestro patrimonio. Damos paso ahora a los profesores y profesoras del alumno y alumna, que han participado para que nos expliquen con más detalle los distintos aspectos de este proyecto. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María, soy la vicedirectora de IES Doñana y es un honor para mí estar esta tarde aquí presentando este proyecto de los profesores y alumnos del centro al que represento. Soy testigo de que ha sido un gran esfuerzo el que han realizado estos alumnos, estos profesores, incluso el centro para organizar cuando salían los profesores y los alumnos, pero ha merecido la pena. Espero que sea disfrute de todos los almonteños y todas las personas que vengan a visitar esta localidad, sea de la nacionalidad que sean. Mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este proyecto y mi enhorabuena a todos los que lo han hecho posible. Doy paso a la coordinadora del proyecto, que es la que realmente lo conoce a fondo, para que os cuente un poco en qué ha consistido toda esta aventura. Gracias. Buenas tardes. Soy María José Pérez, profesora de inglés del IES Doñana de Almonte y soy la persona que ha coordinado el proyecto. El proyecto que vais a conocer ahora es un proyecto que hace mucho tiempo que estaba en mi cabeza. Empezó siendo un proyecto del Departamento de Inglés y después se presenté un proyecto de creación de materiales a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía lo estimó oportuno y nos dio la oportunidad de hacerlo. En este proyecto la idea era que nuestro alumnado fuera capaz primero de conocer todo el pueblo o gran parte de la riqueza que tiene nuestro pueblo, que es mucha, y después que fueran capaces de enseñársela a todo el que viniera a nuestro pueblo y que fuera capaz de hacerlo en los idiomas que se estudian en nuestro pueblo, en nuestro instituto, perdón, en inglés, en español y en francés. Y, bueno, así yo tenía esta idea en mente y conseguí que, bueno, un grupo de 25 profesores que estaban tan locos como yo y decidimos que podíamos hacerlo y que queríamos hacerlo. Entonces, aquí, aunque a priori esto es un proyecto lingüístico, no solamente están los departamentos de lengua castellana y literatura, inglés, francés, sino que entraron otros muchos departamentos. Entró el departamento de geografía e historia, entró el de religión católica, entró… No me quiero dejar ninguno por detrás, ¿vale? El de educación plástica y visual, el de tecnología, el de computación y robótica, el de tecnología… Es decir, hemos sido 25 profesores y seis clases de alumnos los que hemos trabajado este proyecto. Lo trabajamos… Empezamos trabajándolo en clase, nosotros creamos los textos, se los dimos al alumnado, se trabajó en grupo en el instituto y después, como dice María, salimos a la calle con todos los grupos. Para las salidas a la calle tuvimos que contar con que, bueno, el ayuntamiento nos abrió sus puertas, la ciudad de la cultura nos la abrió, el museo del vino nos la abrió, la iglesia nos la abrió. Entonces, esto no es un proyecto solamente nuestro, sino que es de un proyecto del pueblo, porque hay mucha gente implicada que creyó en el proyecto desde el principio. Después, cuando la idea era que nosotros íbamos a montar vídeos y cuando nosotros hicimos las grabaciones nos dimos cuenta que realmente nosotros no éramos capaces de hacer los vídeos. Así que le pedí a Pepe de la Cueva si podía hacernos el favor de grabarnos, doña Ana Comunicación. Pepe me dijo que sí y empezamos a salir ya con alumnado que realmente quería estar en la calle y que se veía bien para estar en los tres idiomas en la calle. Y lo hicimos así. Después pedí que sustitularan los vídeos y doña Ana Comunicación también. No lo habían hecho nunca, era la primera vez que lo hacían, pero no me dijeron que no. Estaban un poco tan locos como yo y me dijeron que sí. Entonces, han quedado unos vídeos con una calidad importante y, bueno, esos vídeos nosotros queríamos exponerlos al mundo, no queríamos que se quedara solamente en un trabajo escolar. Para ello, hicimos trístico en los tres idiomas, en español, en inglés y en francés, con una pequeña historia de lo que es el proyecto. Y después, en ellos tenemos un mapa y cada sitio de los que hemos trabajado está representado en un código QR en el que aparecen los vídeos. Eso está hecho en trísticos, en los tres idiomas. Y también hicimos una cartelería de calle que el ayuntamiento ha estimado oportuno ponerlo en la calle para que cualquier persona que venga a visitar nuestro pueblo sea capaz de ver por dentro, porque muchas veces llegamos y la iglesia está cerrada, el Muga está cerrado, el ayuntamiento está cerrado y de la mano de nuestro alumnado pueden hacer una visita real por estos cinco enclaves. Ahora me gustaría que parte del alumnado que está aquí pase y os cuente su visión del proyecto. ¿Pasáis, chicos? Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy María, una alumna del año pasado de Tercero de la ESO, que participó en este maravilloso proyecto. He de decir que este proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros los alumnos, ya que al realizarlo hemos adquirido unos conocimientos muy valiosos sobre la historia de nuestro pueblo. Y también ha sido importante para nosotros, como sigue siendo hoy en día para nuestro pueblo, ya que al fin y al cabo estos códigos QR van a permanecer aquí para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ello. Muchas gracias. Bueno, yo soy David Carrillo, del Instituto Hidroñona de Almonte, y vengo a presentar un poquito lo que es el proyecto. Este proyecto está enfocado en dar visibilidad a la cultura de Almonte, que sin ninguna duda merece la pena conocer. Para ello, hemos estudiado y hemos hablado sobre los monumentos más importantes de nuestro municipio de Almonte, como son el monumento a la Saca de las Yeguas, la Ciudad de la Cultura o el Museo del Vino. Este año el proyecto lo hemos hecho sobre Almonte, pero lo haremos también sobre el Rocío y Matalacaña, ya que también tienen monumentos que sin ninguna duda merece la pena conocer, como son la conocida Hermita del Rocío o las Torres Almenara, un poco más desconocidas, pero sin ninguna duda mucho más interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuando, como lo ha dicho mi compañero David, voy a seguir explicando el proyecto. Este proyecto lo hemos realizado en tres idiomas diferentes, español, inglés y francés, para así poder llegar a hacer el proyecto a muchísimos otros turistas, tanto del pueblo como de fuera. Estos vídeos que hemos grabado todos los estudiantes los podéis comprobar, como bien han dicho, en los códigos QR, y se va a ver el fruto de un trabajo incansable y unos vídeos que han quedado estupendamente preciosos. Por último, quiero dar el agradecimiento a nuestra coordinadora, María José Pérez, al equipo de profesores, como bien han dicho, que es muy grande, que han trabajado, y por supuesto al Ayuntamiento de Almonte, por ayudarnos a hacer este proyecto, que sin duda van a disfrutar muchísimo el pueblo de Almonte. Buenas, yo soy Ana Oliva, una de las alumnas que ha formado parte de este maravilloso y trabajado proyecto, como bien han dicho algunos de mis compañeros. Y este es un tema del que voy a hablar yo, que hemos trabajado, antes de ponerlo en la calle, hemos trabajado este proyecto en clase bastantes veces, nos hemos puesto en grupo, cada uno hemos hecho una parte en la que hemos cohesionado, y también hemos hecho presentaciones que han sido evaluadas para poder hacer lo mejor posible en la calle. Y gracias a esto, esta experiencia nos ha enriquecido bastante y nos ha hecho adentrarnos mucho más en nuestra comunidad. Yo soy Miguel y os puedo decir que hemos hecho varias salidas, tanto obligatorias como opcionales, con el Instituto para obtener la nota de clase del segundo trimestre, y opcionalmente con Cana Doñana, para ser grabado y posteriormente aparecer en estos maravillosos códigos QR que nos podemos encontrar en las calles al día de hoy. Muchas gracias. Por último, a mí me gustaría hacer una serie de agradecimientos que me parece importante, porque como os he dicho antes, no solamente trabajamos 25 profesores y 6 grupos de alumnos, sino que ha habido gente de fuera que nos ha echado un cable que cada vez que le hemos pedido algo nos lo ha dado sin problema y no me gustaría olvidarme de nadie. Como os dije al principio, esto es un proyecto que empezó hace bastantes más años y con el primero que yo contacté fue con Domingo Muñoz, que es para pedirle información sobre el pueblo, y Domingo Muñoz me abrió la biblioteca, bueno, Julio Flores también, entre los dos me dieron toda la bibliografía sobre la que empezamos a trabajar. Después, cuando hemos empezado a grabar los vídeos, Carlos Martín nos ha abierto el MUBA cada vez que nos ha hecho falta, incluso días en los que él estaba de descanso, ha ido en bastantes ocasiones a abrirnos las puertas. Rosa Núñez nos ha abierto igualmente la puerta de la Ciudad de la Cultura cada vez que hemos ido. Manuel Barragán o Manolito el Sacristán, como lo conocemos todos, y don José Antonio Castilla, nos han abierto las puertas de la Iglesia cada vez que nos ha hecho falta, y han sido muchas, de verdad que han sido muchas. Las puertas del Ayuntamiento, Ana López y Ana Salguero, nos las han abierto cada vez que hemos tenido que venir a grabar, y han sido muchas veces. Antonio Blanco, de la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño, nos ha pasado mucha información también. Y los vídeos que vais a ver y que vais a disfrutar no hubieran sido posibles si no hubiera sido, porque Pepe de la Cueva, cuando yo fui a Doñana Comunicación la primera vez, me dijo que sí. No hubieran estado sustitulados si Pedro Coronel no hubiera dado el dinero para comprar el programa, para sustitular, si Juan Carlos Cruz no hubiera venido tantas veces con nosotros y Rafa Díaz, y después Rafa Díaz no hubiera echado tantísimas horas como ha echado conmigo y con mis compañeros para sustitular los vídeos, que era algo que realmente nos ha costado muchísimo trabajo. Y por último, no quiero dejar pasar a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, porque Teresa de Toro, desde el principio, ha estado apoyando el programa y ha estado ofreciendo ideas. Y finalmente Tomás me ha abierto las puertas igualmente y ha hecho que sea posible que los códigos estén hoy en la calle y que todos podamos disfrutar de él. Pues creo que no se me olvida nada más. Bueno, sí, decir que como ha dicho, creo que ha sido Manuel, que este proyecto era un proyecto de creación de materiales que hicimos el año pasado, pero bueno, que el proyecto sigue, no ya con creación de materiales, pero sí seguimos creyendo que el alumnado tiene que seguir saliendo a la calle y tiene que hablar en las calles, y tiene que hablar en español, y tiene que hablar en inglés, y tiene que hacer exposiciones en francés. Y ahora lo estamos trabajando, los grupos de terceros trabajan al monte, lo que es la localidad, y los grupos de terceros y cuartos, que ellos son todos alumnos de cuartos, este año están trabajando el Rocío y Matalascaña. Es decir, la idea es que esto siga para adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, con estas palabras de María José, pues, evidentemente recibo el agradecimiento con muchísima gratitud. Y, bueno, vamos a dar paso, evidentemente, a hacer una parte descriptiva a través de unos vídeos, pues, cuál es la parte final de este proyecto, y esa manera de conocer de primera mano, como si tuviésemos nuestro teléfono enfocando a ese código QR. Que, por cierto, tengo que felicitar, porque, lo dije antes en unas declaraciones, vivimos en la era de la digitalización, y esto es un proyecto muy interesante, en el que constantemente se puede ir reciclando, y en el que la iniciativa está, tanto del profesorado como del alumnado, pues, interesante para esta nueva proyección que realmente merecemos y tenemos que poner en valor cómo es esa ruta cultural. No podía dejar eso en el cajón olvidado, María José tenía que apostar por eso y colocarlo con la mayor brevedad posible, y así lo hemos hecho desde el primer momento que tuve la oportunidad de que nos salgamos en el despacho y poder escuchar este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias a todos y damos paso al vídeo. Este es nuestro ciudadano. Dating desde el año 1586 y construido en el primer sitio de un convento dominicano, este edificio ha sido remodelado y expandido varias veces. La façada tiene una arcada con una hermosa llave de colombia. En el troncet hall, puedes encontrarlos por el mejor y elegir adultos, uno representando la virgen del Rocío y otro representando el hermoso de Jesús. En esta sala, puedes esperar a ser el reciclado de los mayores. Aquí puedes ver dos fotos, uno de Martín Villa y Pedro Barrera Abreu. Y este es el botón de mayores. El reciclado fue llevado por el rey Juan Carlos I y Felipe VI. En ese lugar fue visitado a Almonte. En el hall de protocolo, las recepciones oficiales de autoridades y carácteres ilustrante son heldas, como las recepciones formales, como la de la Constitución o las celebraciones de la cifra civil. La cifra civil es también usada para dar conferencias presas. Esta sala contiene el orden del tableo y el abogado actual de la ciudad. También hay una gala de personas ilustrante de esta ciudad, que se han apoyado por su valor profesional, humana, social y política. Por ejemplo, Candelaria Coronel, que dedicó 35 años de su vida a enseñar a las mujeres de Almonte. La oficina mayor es una gran sala donde la mayor trabaja con su ciudadano y la cifra. Como pueden ver, es una mesa para las reuniones. Otros elementos ornamentales son la cifra de la cerámica flávera protestante, compuesto de una columna y una capa, de Pedro Navilla, de la famosa Cerámica de Cerámica de Sevil y algunos escultores de bronce. Ahora estamos en la Gowyard. La función principal es de proporcionar la vida natural. Las habitaciones alrededor son los oficios de los consulores y los maestros. También puedes acceder la parte superior de ella. Los tallos son el trabajo de la cerámica David de Beas y representan algunos tradicionales costumbres, festivales y panorámicas de Almonte, El Rocío y Matalascañas. En el piso de la tierra tenemos una torre de la torre de Matalascañas, el hermitaje de El Rocío y la procesión de la Virgen de El Rocío en Almonte. En este estilo, la Virgen es vestida en una caja. La vestida es inspirada por las reyes del coro australiano en los 16 y 17 centímetros. En el piso de la tierra puedes ver las imágenes de la habitación tradicional del hogar en San Pedro Félix y la Virgen y su venida a Almonte. La caja de la tierra es decorada con una selección de penas, con las heraldas heraldas de los primeros cristianos de Almonte. Puedes ver las tradiciones tradicionales de la Doñana, la caja de las yeguas o la cifra de los mares, cuando los yeguerizos, los animales locales estuquebreedos, empiezan los huesos de la marcelona a Almonte a todos los años, el trabajo de las fernas de coales y de las fernas de coales, y también los árboles de la Doñana, las famosas pajareras, los cinturones de los árboles, donde los árboles se nubieron. ¡Gracias! 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 de pinturas modernas de José Caballero y el pintor de Ecuador, Oswaldo Guayasani, y de los fans de la sala de la ciudad. Todos los tipos de reuniones se encuentran aquí en la sala de reuniones, aparte de los reuniones de los councilores y de los gobernadores de gobierno. Veamos un vistazo al cilindro de la cilindro de la cilindra en este estilo de renaissance, diseñado y dirigido por el artista local Don Juan Antonio Acosta Valle. En las ruedas puedes ver las heraldas de la ciudad de Almonte, la ciudad de Huelva, el pueblo de España y la Junta de Andalucía. Las pinturas de la pared son de los pintores de Ecuador, Oswaldo Guayasani. Desde el terreno tienes una visión excelente de la Virgen del Rocío Square y Nuestra Señora de la Asunción, Church. En el segundo piso podemos encontrar esta herida herida herida, el hall de la conferencia. Los cilindros y el látice de la cilindro son los originales. Esta herida tiene diferentes usos de la historia. Fue una acomodación de los truces españoles en diferentes lugares sobre el cilindro. También ha sido parte del viejo convento dominicano, y así es conocido como el Nance by Window, o el Mirador de las Mojas. Y más recientemente, archivos y office of the Town Hall. Nos esperamos que disfrutes de la visita. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video